Hay un día nuevo en mi calendario Una brisa fresca abrió mis ojos No sé cómo explicar lo que pasó Más que mil palabras, más que una emoción Todo cambió Tanto tiempo me ahogué en soledad Mi egoísmo alejó a los demás Estoy rodeado de tanta necesidad Tanta vida y corazones sin sembrar Tu rostro allí Eres tú que estás allí Siempre esperándome Extendiéndome la mano Para levantarme hoy Esta luz que has encendido en mí Muestre caminos en la oscuridad Por más que duele siempre estoy aquí Aferrándote las manos sin medir Sin ti no soy En el silencio escuché tu voz Al fin entendí porque aquí estoy Solo nada puedo hacer sin ti Si no me ayudas a creer en mí Débil soy yo Eres tú que estás allí Eres tú que estás allí Siempre esperándome Extendiéndome 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 Para levantarme Hoy Hoy estoy Con Voz 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 Gracias por ver el video.